Si vas a abrir algún día cajas de Counter Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento. Y ahora os hao un nuevo vídeo, vídeo de los importantes especiales, porque el tito ira que está con la moneda de oro, yo con la de bronce, pero lo importante de esto no es eso, es que ira, jajajaja, ¿qué te ha pasado ahí? Que el vídeo de hoy va a ser épico, tétrico, antrico, antihigénico, antijurídico, antipático, apático, apoteósico, armónico, artístico. Claro, si ganamos, aparte de que tienes la moneda de oro, vas a subir a global, o sea, te voy a subir a global, ¿vale? Que últimamente te veo un poquito, tío, eso pelo. Tírame del carro. Cerno Verpasco Blestone Train, seguro con la elección. ¡Acéptele, guay, vámonos a alma, Peter Train! Vaya, mía, 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 más un hijo. No, 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 no. ¡Uey! ¡Olé! ¡Olé, mamá. ¡Olé, mi niña! También te digo que como pierdo yo la partida, igual el globo ocho también me lo juz. Ojalá, porque no te lo ames. Porque ojalá, me lo merezco más que tú. Hostia, no me voy a comprar ni chaleco ni nada. Ahora, tú a pecho descubierto, es que sabemos todos que eres un valiente. Hombre, pues tú no me estás de pecho. No me hace falta chaleco ni nada, muchacho. Nadie. Eh, arriba. Tío. Pues encima de tren. Vale. Ha saltado. Pues es tuyo ese. ¡Uy, uy, qué ratonazo! Vale, no te lo tengo. Bueno, vale, a ver, a ver. Si tanta ansia tiene por subir, yo... ¡Toma! GG. Hostia. Vale, vale, bueno, a ver. Bueno, a ver, que soy bueno que no te va a caminar GG ya. Se ha rayado, eh. Ay, mano. You are two OP. Estamos demasiado fuertes. Ojalá sea verdad. Thank you. Bueno, escúchame. Que se cargan, eh. Se cargan. Eh, main. Estamos a la derecha. ¡Uy! ¡Ah! Come on, pígame, pígame. Come on. Menuda hostia me ha metido con la loc. Green is the problem. ¡Oigo! Vamos, bicho. Salta. ¡Eh! Dale, dale, fake, 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 fake. ¡Ay, bicho! Vamos, seguridante todo, hermano. Cuando falle mi compañero, estoy yo para darlo todo. ¿Qué quieres que te drope? Saco de... Toma. Ya está, ya está. Está con suelo mal a mí, ¿me entiendes? Saco de suelo, iba a ser así, ¿no? Y utilizamos 9M4 en el canal. Cero bajas. Y diréis, ¿dónde está la hall? La hall, amigos. Sierra estuvo presente. Hubo una pequeña aliada. Y, pues eso, que no la tenemos. Tampoco la hemos vendido ni intercambiado. Básicamente la hemos estampado. Vale, main. Desmayado uno. ¿Y el otro? Pues estará el main también. Lo había visto. Vale, eléctrico. ¡Ay, mi madre! Digo, ya está aquí la guerra. Digo, ya está aquí la guerra. Y te la pegó, hermano. Ojo, pilló acá. Es que cómo me la llevo. Bingo. Tenía OVP el de main. Pero es que no llegaba, hermano. Toma, pobre. ¿Sabes lo que te faltaba para llegar, no? ¿El qué? Las alas. Es que el dragón todavía no lo han metido aquí en el counter, tío. Bueno, vamos bien, ¿eh, ira, tío? O sea, a pesar de que estamos de chill, vamos bastante bien. Es verdad. Arriba, arriba del tren azul, ¿eh? Se ha bajado. En main. Uy. Pues... Hostia. No veo a nadie, ¿eh? Uno pajarito. Es como me la he hecho. El otro main, tocao. Uy. Sí, sí, va buena. Vamos. Lleva a Diggel. Lleva a Diggel. El puto. No llegas. Eres un pringue. Vamos. Mira, 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 mira. ¿Qué quieres? ¿Me puede tropear algo? Por favor. Hostia, como me la ha hecho sinvergüenza por... O sea, me ha pillado la espalda y me ha hecho atrás. Sí, me ha hecho atrás, sí. Me ha hecho atrás. Ojo. Bueno, por cierto, fase de grupos y todo eso, lamentable. Please call down. Please call down. Están... Están acojonados, ya te lo digo yo. Están un poquito empadaditos, podríamos decir. Eh, main. ¿Dónde va, tío, eso, pelo? No te preocupes. Si es que somos el dúo, tío. ¿Te llega, piñón? ¿Cuánto le he dado? 82 en 4, pelo. A través del cartel. Eh. Ay. M4, M4, bro. Hay que hacerles el perfecto. Claro que sí, joder. ¡Vamos, mi niño! 5-0. Siguen pillando. Esto está siendo un non-stop. Estamos a otro nivel, eh. Sí que yo no lo entiendo, tío. Luego, a Vanguard, no, mete 3. Feis se va al suelo. No, Feis. Feis se va al suelo. Feis, 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 Feis. Ay, mi niño. Chavales, yo he votado porque la final va a ser... Eh... Astrali, Navi. No. No, perdón. Vitality... Astrali, sí. Esa ha sido mi predicción. Así que ya sabéis por dónde van los tiros. ¡Hostia! Oye, escúchame. ¡Hostia, qué hostia! Vale. 3, 2, 1... ¡Muerte estoy! ¡Vamos! Cuenta atrás, no falla, hermanos. Es como que se sienten ahora mismo desnudos, ¿sabes? Desnudos en tetas. Ahora mismo van en tetas. Los hemos dejado sin ropa. ¡Hostia, qué hostia! No tengáis miedo. Vestiros. X, 2. Como que no... No pueden hacer nada. Estamos poteando muchísimo, ¿eh? 6, 1, 2. Somos igual de buenos ahora mismo. Si no fuera porque llevo 4 MVPs. Es un detalle. A tener en cuenta. Sí, es un detalle. ¿Nadie? Sí, sí. Uno... He fallado. Me han pillado los dos. Vale, uno muerto. Hostia. Tía, lo tienes... ¡Buah! Lo tienes reventado, hijo. Es que hay unión. ¡Qué locura, chaval! ¡Qué locura, chaval! ¡Ay! ¡Vamos! ¿Lo has pillado? Lo has pillado. Me encanta. ¿La quieres? Sí. Sí, sí, claro que la quieres. Si eres un tordor. Oye, ¿por qué? Tengo una duda, chavales. Vosotros cuando entréis... Toma. Cuando entréis a un punto... De verdad. Si veis que entráis 7 veces por el mismo punto. Tan rápido, cambiar la estrategia, amigos. Algo no es un tordor. Claro, tío. Si es que están haciendo lo mismo todo el rato. Sí, ahora voy. Vale, el bombero. Bombero el otro. ¡Ay! Está tocado, ¿eh? 30 de vida. Hostia, el perfecto. Hostia. ¡Calla, calla, calla! ¡Adiós, que directo, chaval! Bueno, menudo estío. Me ha desmayado. ¡Joder! Hostia. Vaya, me ha perdido la leche y te la has comido. Y yo, que me ha asustado, ¿eh? Directo a la mucha. ¿O no? Qué cabrón, tío. Me ha perturbado, ¿eh? Me ha... Esas son las que... Hostia. Qué rara, ¿no? Ha sido un prefire que todo dice... Vale, vale. Tranquilo. ¿Vamos a ver? Vamos a ver, sí. Vamos a ver, va. Ahora es cuando nosotros tenemos que darle fuerte la boca. Tendríamos que meter la ronda de vivas, como sea. Para que yo me pague y todo ya. Como que encanta esta glove. Sí, lo de B ha sido... Vale, uno allá. Otro al fondo. A mí, como me toca los pies que ocurren estas desgracias, bro. Hostia, me la ha pegado. Me prefire. Vale, con Héctor, ¿eh? Vale, lleva acá. Madre mía. Y yo, y yo, y yo, y yo. O sea, por favor. Eso, si fuera por mí, lo cortaría. Vamos a ir. Vamos, mi niño. Yo, o sea... El tap-tap se me ha ido a cuenga. Lo tienes. ¡Ay! ¡Pero no te mueres! Sí, la teníamos. Fallé todo, o sea, tal cual. 22. Le he metido 22. He hecho 10 en 1. En toda la ronda. 10 en 1. No le hemos hecho ni sin cuenta de vida al tío. El ha estado 3 cargadores, bro. Madre mía, tío. Pues entrar main, picar bomberos, centro bomberos, le sonrío. Me saco toda la manguera. Y lo reventamos. Sí, me encanta. ¿Te gustan las mangueras? Eh, no, pero me encanta la idea. Pero te podrías asomar a ver si me viene alguno bombero. Vale, no te viene, no te viene nadie. Vale, pues... Vale, paso ya. Encima, encima de tren. Me ha reventado, me ha reventado. Va muy tocado, bro. Bueno. Yo también voy muy tocado, también te lo digo. Eh, tío. Eh, está a la derecha, está a la derecha. Vale, buena, 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 buena. Como te he dicho ahí, la del lío. Ojo, planta bomba. Hay que ganar aquí puntos. Rapiñor. A uno de vida lleva, eh. Me ha salvado gente. ¿En serio? Sí, me pillo la K. Última ronda. Hay que darle la bienvenida a la K también. Pero yo no es ese, mamut. Venga, vamos a liarla. 8, 2, 5, 4, 4. Quédate de FK. Vale. Esta te la puedes hacer y sí, eh. Mira cómo va. Ahí va el bicho. Uh. Lo tengo. ¡Vamooooooos! Solo quería quedar por encima suyo, señor. ¡Toma! Eh, dime que te suben, bro. Eh, no sé, eh. No sé cuántas partidas llevo, la verdad. Pero creo que puedo subir. ¿Llevas alguna estampada, verdad? ¡Eso es el bicho! Vamos, por favor. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamooooos! ¡Vamooooos! Chaval, te doy la bienvenida a mi rango, ¿vale? ¿Te doy? ¡Oh, boy! ¿En serio? Sí, 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 me han subido con la cara. Chicos, vamos a ver si nos han mentido. Vamos a echarle un vistazo, ¿eh? No, 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 no. No te preocupes, sí. Vamos a echarle un vistazo. ¿Eras tú, eh? ¡Vamoooo! ¡Vamoooo! ¡Vamoo! 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 De los 2 millones, 40% de las personas que veis los vídeos no estáis suscritas. Así que si os ha llegado aquí por la nada o ves habitualmente mis vídeos, suscríbete, activa la campanita, que a pesar de que creas que da igual, a mí me apoya un montón y me hace muy feliz. Tiro el micro de los micos. Y por cierto, recordaros que en la descripción del vídeo tenéis, por supuesto, SkinCloud, que os hacen 10% de bonus en el primer depósito opening de cajas externas, 5 más por área. Que caiga algo, tocho. Nos vemos. Mil besos. Y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!